Bueno, Patricio, 2019 yo creo que ha sido tu año. Estamos haciendo un poquito de valoración, siempre nos gusta en los premios 40 hacer valoración de esto. ¿Qué valoración haces desde 2019? Uf, pues un año muy loco. Un año muy loco de dormir más en hoteles y en aviones que en casa. De ver poco a mis padres, pero de aprovechar, tío. De estar todo el día de allá para acá, conocer a muchísima gente, subir a muchos escenarios. Pasármelo muy bien. Ya han pasado meses desde enero, desde que sacaste la dura vida del joven rapero. Pero ya con tanto tiempo, ¿qué valoración haces también un poquito del álbum? ¿Qué crees que te ha aportado? Pues, joder, me ha dado la visibilidad, yo creo. Precisamente eso, yo creo que el álbum ha hecho que esta noche yo esté nominado artista revelación y no haga mejor canción. Sino que a lo mejor han visto que tengo algo más que contar, que tengo un proyecto, que tengo, pues eso. Que soy capaz de hacer un disco, que funciona y que tal. Y yo estoy contento del álbum, la verdad que estuve todo el año haciéndolo. Fueron 50 canciones, de las que me quedé 15. Y esas 15 las sigo escuchando hoy en día y me gustan. Antes, viendo también un poquito los datos de este álbum, Contando Lunares, tiene más de 128 millones de escuchas. Es una burrada. ¿Qué te ha aportado esta canción? Pues, lo mismo. En plan, visibilidad ya no solo en España, sino a nivel, pues eso, Latinoamérica y tal. Ya estoy empezando a hacer contactos por allí. Y, joder, súper contento de poder sacar mi música de Canarias, de mi pueblo, de 200 personas, la caleta, a todo el mundo. Y que se pongan a contar lunares, ¿qué quieres que te diga? Y a la nueva colaboración con Jugando, un temazo, me encanta, te lo tengo que decir, lo estoy escuchando todo el día. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esta canción? ¿Cómo surge? Pues surgió súper fácil. En plan, fui a ver a Jorge al estudio, él estaba con Selecta, y íbamos a hablar de otra cosa que teníamos que hacer, y de repente ellos estaban haciendo Jugando. Y yo le dije, oye, pues, por aquí le metería esto. Dijo, ¿cómo? Dijo, a ver, ¿qué harías tú? Y le metí un verso, y le encantó, y digo, bueno, pues si quieres lo meto, a mí me da igual. Un verso que yo tenía escrito de hace muchísimo tiempo. Y, nada, cantamos el estribillito entre los dos, nada, fue fácil, no sé. Él luego rehizo su parte, y, no sé, fue guay. ¿Y qué colaboración le pides al 2020? Porque aquí en los 40 Music Awards se conoce mucha gente y surgen muchas. Bueno, pues, de aquí, de hoy, con Leiva. ¡No, qué maravilla sería, qué maravilla! Me encantaría, me encantaría, sería guay. Cambiendo un poquito de tema, el domingo son las elecciones, y nos ha llamado mucho la atención que los políticos han hablado muy poquito de cultura, tanto en la campaña como en los debates. ¿Crees que es importante ese impulso del gobierno? Bueno, yo creo que sí. Al final necesitamos un apoyo para que no... y para que la cultura salga para adelante. Pero, si no se habla de cultura, pues, no sé, yo tampoco hablo de política. Y en 2020, ¿qué queda de Don Patricio? Tal vez de estas 50 canciones que tenía para el anterior álbum, ¿esas ya están muertas? Esas ya se tiraron a la basura, ya están ahí guardadas para los colegas, que se las pasen, para que se las gocen. Pero ya tengo muchísimas nuevas, tengo muchísimas nuevas que quiero sacar ya. Tengo un nuevo álbum que iré sacando single a single, y, pues, colaboraciones también, guays, no sé. Pues, Don Patricio, muchísima suerte y pásalo muy bien hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.